Buenas, soy Roberto Majadas y estos juntos desde casa.com con nosotros tenemos a Álvaro que nos va a contar cosas sobre qué sabemos de la realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? Álvaro, cuéntanos. Muy buenas chicos, pues yo soy Álvaro y en este taller que va a ser este próximo domingo vamos a charlar sobre las diferentes tecnologías que tenemos en realidad virtual. De hecho hablaremos de realidad virtual, realidad aumentada, cuáles son las diferencias entre ellas y vamos a meternos un poquito también en cada uno de los cascos que tenemos de realidad virtual, los juegos, aplicaciones, software que estamos utilizando para hacerlo. Incluso podréis ver mis Oculus Quest que las tengo por aquí para que veáis cómo es uno de los dispositivos de última generación de realidad virtual de Oculus de 2019 y bueno espero veros por aquí y que podáis incluso probar una experiencia en el singular hub virtual que tenemos. Venga, perfecto Álvaro, pues nos vemos este domingo. Nos vemos en puntosredecasa.com Hasta luego.